El técnico de la Selección Nacional confirmó que Martínez Medver será uno de los legionarios que estará en la nómina de convocados. Que quiere jugar a muerte por su selección, así como les estoy diciendo. Eso me da satisfacción, vamos a ver que todavía hay gente, hay futbolistas que todavía quieren defender los jugadores de nuestro país. En la lista de 30 jugadores surgirán algunas sorpresas. Mario Parrado y Juan Carlos Sampieri por lesión no serán tomados en cuenta. Va a haber jugadores que no han estado, sí, claro que sí. Va a haber jugadores que no han estado, pero obviamente vamos a ver que da la fecha del miércoles, del jueves y del fin de semana. Valdivieso salió al paso indicando que hay un plan B. Sí, Bolívar y Díaz Trongues ceden a sus jugadores solamente con cinco días de anticipación. No hay nada oficial, o sea, no se puede hablar de nada oficial. Yo no conozco ninguna carta que ha llegado la federación que diga que no van a ser los futbolistas. Entonces estamos hablando sobre sus puestos. Pero en todo caso siempre hay un plan B, siempre existe en la vida misma.